La industria en Castilla y León representa un 17,5% del Producto Interior Bruto y se configura como una de las regiones más industrializadas de España. Es por ello que el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, ha señalado que es necesario consolidar y mantener este sector. El año 2014 para la Junta de Castilla y León va a ser, tiene que ser, un año de especial atención, de especial cercanía y de especial apoyo a la industria de la comunidad y también un año de reforzamiento de nuestros principales instrumentos dentro de la llamada política industrial. Unas declaraciones realizadas en la visita a la empresa Aran Europe, situada en la localidad vellisoletana de Villanubla. El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha inaugurado las instalaciones del nuevo centro médico de la localidad abulense del Tiemblo, que va a mejorar la atención sanitaria para los cerca de 4.000 usuarios de esta localidad, perteneciente a la Zona Básica de Salud de Cebreros. Eucaristía en Aranda de Dueros se convertirá en un gran evento cultural y turístico en 2014. La Iglesia de San Juan Bautista y de Santa María, aún en proceso de restauración, serán las sedes de esta decimonovena muestra expositiva de las edades del hombre. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, las ha visitado y ha avanzado algunos detalles del Plan Especial de Promoción y Difusión, tanto a nivel nacional como internacional. «Podemos hacer una importante promoción uniendo dos marcas de prestigio, como es Rivera del Duero, asociado al gran potencial eno gastronómico y edades del hombre relacionado con el patrimonio artístico como referencia de calidad. Y lo que pretendemos es crear un nuevo producto especializado, como es el eno cultural y llamado también a convertirse en nuestra tarjeta de presentación internacional a lo largo del 2014». El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de 8,9 millones de euros para servicios de prevención y extinción de incendios forestales. «Se contemplan actuaciones de extinción y de prevención, así como la contratación de 25 brigadas elitransportadas y 8 cuadrillas de tratamiento preventivo en las bases aéreas de Cebreros, en Ávila, Medina de Pomar, en Burgos, Campo Sagrado, Cueto, Rabanal del Camino, en León, El Bodón y El Maillo, en Salamanca, y Rosinos y Villadeciervos, en Zamora». Con estas actuaciones se garantizan las contrataciones de los servicios de las brigadas elitransportadas y de las cuadrillas, los próximos tres años en las nueve bases. La oferta turística y cultural de la comunidad sale de gira por toda España, haciendo visible que Castilla y León es el museo vivo más grande del mundo y lo hace a través de un contenedor itinerante que pretende ser reclamo de turismo. «Bajo el nombre Castilla y León de gira, lo que pretendemos desde la Junta de Castilla y León fundamentalmente, es llegar a aquellos mercados emisores de turistas de interés para Castilla y León. Vamos a estar en diferentes mercados como son Madrid, Valencia, Barcelona, vamos a estar también presentes en el País Vasco, Extremadura, Aragón». Paneles, módulos audiovisuales, pantallas táctiles, muestran los principales recursos turísticos y culturales de la comunidad. Paneles. 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 Paneles.